Bueno, nos tocó el momento de hablar de política. Cierre, fin de semana súper intenso y esto recién empieza. Se recalienta todo lo que tiene que ver con la política, pero recién arranca. De acá hasta marzo nos van a dar para que tengamos. Uno busca y especula en torno a quién ganó, quién perdió, quién reapareció, quién parecía que iba a tener poder y lo tiene. Mientras charlamos van a aparecer las placas con los nombres que está claro son lo importante, está bueno ver quiénes son, informarnos desde este espacio, vamos a tratar de ir mostrando también el quién es quién, pero lo interesante en este juego de fuerzas que en definitiva es la política, es también despejar algunas cosas con las que habíamos especulado, por ejemplo, cuando Cristina Kirchner apareció en segundo término en la nómina y con Alberto Fernández como candidato a presidente. Todos decíamos quién va a tener el poder, qué lugar tendrá la cámpora, no, Cristina se bajó, Cristina cedió poder, quedó demostrado y va a haber la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires que Máximo Kirchner tiene un rol importante, que Guao de Pedro tiene un rol importante, que la cámpora tiene un lugar importante. Cada uno después estimará si está bueno o está mal o que así sea, pero tiene que ver esto y mucho porque en algún sentido con su propia elección política hizo lo mismo María Eugenia Vidal con la importancia de la provincia de Buenos Aires. El poder ahí no se cede nunca, ni siquiera durante la campaña, porque hay que ganar la provincia de Buenos Aires si vos querés tener chances de acceder a la nacional. Entonces, Cristina no le delegó a nadie, se lo dio a su hijo, se lo dio a la cámpora y María Eugenia Vidal, más allá de también las especulaciones de todos con la aparición de Pichetto en la fórmula que decíamos llegó Pichetto, llegó el peronismo, le van a dar todo el armado, mirar, reaparece Emilio Monzó, reaparece Rogelio Frigerio con otro poder. Bueno, a ver, a la hora de armar en la provincia de Buenos Aires fue María Eugenia Vidal la que manejó el lápiz y dejó incluso a muchos candidatos de Frigerio, de Monzó, con ganas de estar en las listas. Digo, es importante que tomemos nota también de esto. Después, bueno, claro, todos miramos a masa y dijimos, bueno, ok, no fue vice, se quedó en el espacio con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, terminó siendo candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires y nada más. O sea, las especulaciones en torno a la negociación, si le iban a permitir entonces a su mujer ser nada más y nada menos que candidatearse para jefa de intendenta en Tigre... Sí, no pasó, no lo había dado como un hecho la semana pasada. No pasó nada con la posibilidad de Malena Galmarini, va a ir como diputada por la provincia de Buenos Aires, pero a ver, las especulaciones en torno a Cebaja Zamora y queda Malena, no avanzaron. Yo creo que no la está pasando bien tampoco masa, salvo que haya una proeza mayor con la que también vamos a especular, ¿no? Porque no la tenemos en torno a Cigán, a Cristina, terminará siendo presidente de la Cámara de Diputados. Puede ser, pero soy sincera, no me animo a apostar ahí porque, bueno, pensábamos que iba a tener otras posibilidades en Tigre, su distrito, y no la estuvo. Después, en torno al rol del sindicalismo, creo que vale la pena marcar que la figura de Barrio Nuevo, por ejemplo, puede más que la de Moyano. Siendo que Moyano es el que te para con los camiones, un país, consiguió meter a Facundo, que ya tiene una carrera política propia, pero bueno, a Facundo en las listas de diputados, pero Barrio Nuevo no solamente, se consiguió un lugar para sí, como candidato por Catamarca, sino que Graciela Camaño, que está bien, es Graciela Camaño, tiene un rol políticamente mucho más fuerte que Barrio Nuevo. ¿Y Luis va como candidato a gobernador de Catamarca? No, a diputado, sí, por la provincia de Catamarca. Pero bueno, Graciela estuvo ahí dudando si se quedaba con Maza bajo el paraguas de los Fernández o como terminó estando en el equipo de La Habana, pero como candidata, ¿no? Digo, también con otra perspectiva por ahí de la que tuvo en un primer momento. Después nos vamos para las familias, porque tenemos todavía estos vicios de la vieja política. Calculo que quien gane va a tener que seguir trabajando para transparentar todavía más la política y que los que están, aunque sean familias, uno tenga la certeza que están por menito propio. Me voy chiquitito, me voy para Ituzaingó, porque allí, descalzo, que es intendente, va a volver a postularse para hacerlo y su hijo va a ser primer concejal. Y en lo que es la línea sucesoria, cualquier cosa que le pase al jefe de gobierno de un municipio termina dejando el poder en el concejal número uno de ese consejo deliberante. Así que ahí tenemos una línea sucesoria que no está tan buena. Algo parecido también genera suspicacias en torno a Federico Pinedo. Federico Pinedo va a tener a su hermano como candidato a intendente en San Antonio de Areco. Es posible que también tenga una trayectoria propia y él se va a encargar en campaña de demostrarlo. Pero son suspicacias, son cosas que no se cuidan y que yo siempre digo, no estaría de más que cuidasen. Y lo mismo con Cotino Sigla y familia. Cotino Sigla no solamente consiguió que su hijo también sea candidato, sino que su nuera sea candidata. Su nuera también tiene experiencia propia, dicen que es muy buena en todos los temas vinculados a familia. Pero bueno, nada, sería bueno que cuidaran estos detalles. Vamos a sumar a esta charla a Ed Gizunino, director de la revista Noticias. Yo soy su seguidora en redes sociales, me parece siempre muy gracioso que a él le pegan de los dos lados. Publica algo y los kirchneristas le dicen, vos, venido, va, va. Publica algo y los otros, los macristas le dan con un caño. Eso es una buena señal, Edi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buena señal, salvo que te duele de los dos lados. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, bueno, pero vos lo venís llevando bastante bien, te digo. Vos les contestás, yo me cuelgo mirando tus redes siempre. Te lo he comentado alguna vez. A veces me engancho porque a veces algunos comentarios dan el pie para algo que uno quiere decir. La verdad que engancharse en todas las conversaciones, primero no hay tiempo y después me parece que no tiene sentido porque nadie entra solo a debates donde hay mucho desconocido aparte. Pero bueno, a veces dicen cosas que vale la pena engancharse para aclarar dónde está para uno. Y aclarar, claro, claro, total. Bueno, acá estamos con Adriana analizando un poco qué nos dejó este fin de semana. Bueno, arrancamos, si te parece, Edi, viendo las placas de los candidatos. Así me ayudás y te escucho. Dale, yo no veo nada de acá, ¿eh? Bueno, arrancamos con los presidenciables. Me han puesto el foco, te tengo que confesar algún delito porque estoy como en la comisaría 24. Estás en la redacción del diario Perfil. Claro, no, bueno, ahí estamos con los precandidatos a presidente. ¿Vos qué pudiste analizar de estas listas? Mirá, me parece que fue muy minuciosa Adriana en la presentación que hizo. Yo creo que más que detenerse en el uno a uno, a la gente lo que más le interesa es qué se le viene ahora. Porque me parece que hay cosas que no están definidas. Tanto de un lado como del otro, porque de una cosa que nos afamos es de la gran polarización. Las dos principales listas son la de Macri y la de Cristina Kirchner. Macri, candidato a presidente con Pichetto. Cristina Kirchner, candidata a vice con Alberto Fernández presidente. Con una insinuación de ambos lados de que la elección de Alberto como candidato a presidente primero y la elección de Pichetto como candidato a vice después, corrieron de alguna manera hacia el centro y hacia la moderación a ambos términos de la fórmula, tratando de responder a un supuesto reclamo social de que se acabe la hiperconfrontación como una única manera de entender la política. Y ahora habrá que ver si Pichetto y tanto Alberto como la incorporación de masa terminan jugando ese papel o se los termina deglutiendo las estructuras preexistentes del núcleo central del gobierno y del núcleo central del kirchnerismo. Cosas que algunos indicios hay en cómo se confeccionaron las listas, pero yo tampoco estoy de acuerdo en que la Cámpora fue absolutamente omnipresente y el macrismo fue absolutamente omnipresente, aunque tuvieron un peso importante en la selección, porque bueno, Cristina es la que tiene los votos en la oposición y Macri es el presidente de la nación. Abrir todo tampoco me parecía que fuera lo posible. Edi, ¿y la figura de La Habana vos creés que va a lograr robarle votos a Macri y Pichetto? ¿Cómo ves esta jugada de consenso federal de sumar a Urtubey y de terminar arreglando con Camacho? Yo creo que la tercera vía a priori queda en refacciones, es una vía en reparaciones, es una vía que quedó achicada a Urtubey y La Habana con lo que supimos hasta antes del cierre de las listas, con una intención de votos bastante modesta en el medio, salvo que en algunas provincias como por ejemplo Córdoba o particularmente Salta donde gobierna Urtubey, puedan tener una performance un poco mayor. Pero yo creo que lo que viene para la gente ahora es el inicio concreto y real de la campaña electoral, yo creo que hay que esperar un poquitito más, tal vez hasta el lunes que viene, porque hay un montón de tramiterío burocrático que hacer para terminar de definir en los papeles quién es quién, y aparte porque la dirigencia política casi a pleno, desde sus principales dirigentes están bastante estresados porque la rosca es adrenalina pura y cansa, y estuvieron trabajando duro hasta las medianoches del sábado, principio de la madrugada, el domingo. Lo que viene ahora, lo que queda esperar ahora son las primeras encuestas y ahí yo a lo que llamo es a ser muy precavidos porque cuanto más lejos de las elecciones está, las encuestas lo que muestran es más bien el deseo de quien las paga y no exactamente lo que está opinando la sociedad. Dentro de eso digo también, me parece que hay una gran porción del electorado que no está tan decidida por qué hacer y espera que empiece la campaña electoral, una campaña donde más que las propuestas de cada uno, se va a estar atento a qué pifiada o qué metida de pata tiene cada uno de ellos. Nos vamos un poquito para la provincia de Buenos Aires. Hablábamos recién de los intendentes, intendentes que en su gran mayoría están renovando su chance de ser reelectos, están postulando, en eso no hay mucho cambio. ¿Cómo van a jugar? ¿Se van a ir con Vidal, que es la plata segura? ¿Van a apostar por una Cristina Kirchner que en principio no en todos los distritos les dio el lugar político que querían? A ver, los intendentes son siempre oficialistas de sí mismos. Acá el gobierno va a tener un enemigo central a tener en cuenta que es la economía, así como el kirchnerismo tiene un enemigo central que es la justicia. El problema que le genera la economía como gran enemigo al gobierno es que lo vacía un poco de futuro, o sea, ¿a dónde vamos? La continuidad ratificada del rumbo por parte de Mauricio Macri debería tener algunos éxitos prontamente, o sea, que esta calma chicha en la que entramos, de abajo a la calma chicha, tenga un repunte visible. Ser la justicia el enemigo principal de Cristina Kirchner, lo que la sobrecarga es de pasado. Y yo creo que en esa balanza, en cómo juegue la economía y en cómo se puedan ir dando los traspíes en la campaña electoral, los intendentes, algunos ya optaron firmemente por opciones donde están militando y ya están enrolados para ir a la campaña electoral, y posiblemente para subsistir vayan encontrando su camino en el transcurso de la campaña. Está todo muy abierto, está todo muy gaseoso en la política argentina, las identidades no son claras, solo dos hay muy claras, no queda muy claro... A ver, cuando Cristina eligió de candidato a presidente a Alberto, uff, fue una gran noticia, era como que ya había ganado, los Fernández ya habían ganado. Pasaron un par de semanas, Macri eligió a Pichetto, y uff, ya parecía que Macri se quedaba con todo. Ahora baja la espuma de la rosca política, empieza la carrera electoral, y detrás lo que va a estar es la realidad. Y por eso, como lo que está detrás es la realidad, van a estar todos esperando el traspié del otro, se me va un furcio feo, el traspié del otro antes que el acierto propio. Me parece que lo que se va a estar esperando es eso. Por eso estamos todos tan pendientes de lo que diga Dadi Brieva, Zaffaroni, de cómo le fue a Spert en el armado de la lista, si hubo plata para bajarlo a La Habana o no hubo plata. Claro, me parece que estamos hablando más de la mugre que de las propuestas. ¿Cómo ves el rol del periodismo en esta era? Yo soy bastante crítico del periodismo, incluso del que ejerzo yo mismo. Me parece que el periodismo se alineó, tomó partido, por un lado o por el otro, mayoritariamente. Creo que fue a veces espectador, a veces aplaudidor, a veces repetidor de lo que se estaba editando en las oficinas del poder, tanto político como el poder judicial, o en las oficinas de los abogados defensores de otros. A mí me parece que el periodismo lo que tiene que tener es una visión esperanzadora, pero desde la comprensión de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo va más allá de quién arranca mejor o quién arranca peor. Creo que lo que está sucediendo es que nadie tiene la más mínima idea de lo que va a hacer para sacar a la Argentina del lugar en donde está. No la tiene el gobierno, no la tiene la oposición. Y por eso vamos a entrar en una campaña electoral donde vamos a estar discutiendo gustos, pareceres, errores, chicanas, chingadas, etcétera, etcétera. Si el dólar se dispara y la tasa se dispara y la pobreza se dispara, bueno, el gobierno tendrá que ir cantando las hurras y emprendiendo retirada. Si eso ocurre al revés, se le abrirán más chances. Creo que ahí hay algo más para ser optimista también. Es la primera vez que en una crisis económica profunda en la Argentina la solución se va a dar con elecciones y no se va a dar obviamente con militares que ya quedaron felizmente allá lejos y muy bien juzgados y a punto de terminar de ser juzgados algunos. Tampoco con entregas anticipadas del poder, tampoco con presidencias transitorias, sino que vamos a ir a elecciones a tal punto que desde el punto de vista político es posible que el oficialismo gane en medio de una crisis muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero es muy difícil de sobrellevar para la mayoría de la gente, incluso para la clase media, hasta acomodada, te diría. Sí, sí, sí. Igualmente tienen la intención de votar a Macri a pesar de haberse empobrecido. Realmente es realmente llamativo. A mí me sorprende como tiene tantas posibilidades de ser reelegido un tan mal gobierno. Pero bueno, porque no es solo la economía lo que evidentemente termina valiendo en el momento de poner el voto. Sí, es como raro imaginar que lleva a alguien a elegir un voto. Con el mismo argumento, pero del otro lado lo que se dice es la gente va a volver a votar a alguien que está pasando por tribunales, con todo lo que sabemos en torno a la corrupción. Y sí, en muchas casas sí. Bueno, Eddy, me encantó tenerte en el programa. Yo lo que trataría es de ser muy criteriosos y muy prudentes a la hora de leer encuestas, ser muy criteriosos y muy prudentes a la hora de leer análisis políticos, y tratar de tener la mayor libertad posible en este marco de hacer una elección que tenga que ver con lo que uno cree que son la búsqueda de soluciones para una Argentina que está verdaderamente complicada y que nadie hoy por hoy le está dando salida al asunto. Me encantó, Eddy, tenerte en el programa, como te lo dije ya en las redes. Me encanta tu visión. Siempre te leo y te voy siguiendo a través de las redes. Y después cuando lo conté me dice Adriana, es mi primo, Eddy Zuní. No hice creerle. Suerte con la radio, primo. Totalmente. Están largando con todo. Totalmente. Primos por parte de padres yo y de madres ellas. Bueno, suerte con la radio. Bueno, muchas gracias, Eddy. Ahí estamos, lanzando Radio Perfil. Beso para todos. Radio Perfil, bien por un nuevo medio. Bien por un nuevo medio. Más trabajo. Más trabajo. Más opiniones. Yo siempre celebro la aparición de un nuevo medio de comunicación. Más voces. Siempre es una buena... Alguna vez la Nata dijo, bueno, había demasiados medios. Me sorprendió justamente por parte de la Nata, que fue un hombre generador de medios. Como en otro momento, como cambió de parecer. Pero bueno, esas cosas que pasan. Chicos, nos hicimos, hizo un bloque re largo. Que nos dejó.